¡Suscríbete! 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 ¡El aplauso para el participante número uno! Ok. Siempre la te puede ser siempre bueno. ¡Para, para, para, para! ¿Se oen profesionales? ¡Eh, compadre! Lo dije, lo dije. Si me indica que lo peligroso. ¡Más pisos! ¡Más pisos! ¡Más pisos! ¡Más pisos! ¡Para, para, para! ¡Eh! Ahora sí, vamos a ver. ¡Oh, padre! Si es verdad que tú eres el sillón, te voy a ir. ¡Eh! Si es verdad que tú eres el sillón, te voy a ir. ¡Para, para, para! ¿Para que venga a demostrar? ¿Cómo es que tú vuelvo el plan? ¿Para que venga a demostrar? ¿Cómo es que tú vuelvo el plan? ¡Más pisos y chiquita! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡El aplauso que se escucha! ¡El aplauso que se escucha! Ok, representación de Cariba. La viva allá hace rato, tiene buena manaca, si vamos a decir ahora que tiene buena manaca. De frente y de espalda, hermano, ¿eh? Los caballeros que dicen, de frente y de espalda. ¡Ah! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! Si ahora no me puedes ir, si aún te va a dar pata, te tira, te tira, te va a dar pata, Pa' que venga a demostrar, no how es que tú volviram. Pa' que venga a demostrar, no how es que tú volviram, í eso dices sin tenegracar. ¡Nan,an,an,an! ¡Tan,an! ¡Aplausos! ¡Aquí está el paso! ¡Aquí está el paso! ¡Aquí está el paso! ¡Aplausos para la número uno! ¡La número dos! ¡La número tres! ¡La número cuatro! La número 3 La número 4 La número 2 La número 1 Está entre la 2 y la 4 Mi amor, muchas gracias por participar El refrén contra los papás cortesían El pan aquí Es entre la 2 y la 4 ¿Listo, hermano? ¿Listo, hermano? ¿Listo? La número 4 La número 1 Siembra, siembra, siembra Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Piso, 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 piso Mírame, 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 mírame para el camarón Coño, no, 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 no. Por la modalidad, yo, no, 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 coño, por favor A mi me da un pan De relación Regalamos lancia La número 1 La número 2 ¡Gracias! ¡Gracias!